Me gusta trabajar aquí en One Community Health porque tengo la oportunidad de ayudar a los pacientes y me siento identificada haciendo lo que hago. Soy yo la que esa persona y me gusta mucho ayudar a los demás aquí en el GORCH pienso que es la única clínica que ofrece la oportunidad de que uno pueda ayudar a los pacientes. Ayudarlos no tan solo por las aseguranzas, pero también conectar a ellos con otros recursos. Me gusta mi trabajo, me gusta muchísimo. Yo en la mañana me levanto y para mí estoy bien contenta de irme a la oficina y trabajar porque voy a saber, sé que voy a ayudar a alguien ese día. ¡Gracias! ¡Gracias!